En horas de la madrugada del día de hoy fue detenido el ciudadano de nacionalidad colombiana Guberney Vergara Sanabria, de 37 años de edad. Este ciudadano es conocido con el seudónimo de Maniquemado. Es un integrante importante de un grupo narco paramilitar que opera en la zona fronteriza colombiana y además es responsable de todo lo que son las instalaciones de laboratorio para el procesamiento de cocaína en esa zona fronteriza. Este ciudadano está requerido por las autoridades colombianas con notificación roja a través de Interpol. Fue detenido en el estado Táchira por funcionarios del CICPC, quienes venían haciendo una labor de inteligencia para la detención y captura de este importante narco paramilitar. Esta detención forma parte de una de las últimas detenciones hechas contra importantes jefes de estas organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de drogas. Pero también queremos significar que este señor es uno de los hombres más requeridos por las autoridades colombianas por la comisión de este delito de narcotráfico, financiamiento de actividades conexas a estos delitos de lo que es el tráfico ilícito de drogas, homicidio intencional, secuestro, entre otros delitos. Ustedes saben que las organizaciones paramilitares dedicadas al tráfico ilícito de drogas en Colombia fueron conformadas bajo el nombre de Águilas Negras. Y aquí se conocen, en la zona fronteriza donde ellos desarrollan sus actividades criminales, se conocen como Los Rastrojos. Este era uno de los hombres que formaba parte de esta organización criminal denominada Los Rastrojos y que se dedicaba a este delito. Procesamiento de drogas en la frontera y además narcotráfico. Es un duro golpe que nuevamente le estamos dando a este tipo de actividades, al narcotráfico. Ustedes han visto las políticas operativas, las políticas preventivas que adelanta el gobierno bolivariano en esta materia. Un tema tan importante y es un frente de batalla permanente. Nunca como antes en la historia de Venezuela hemos tenido tanto éxito en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas. Queremos hacerle un reconocimiento al CICPC y a todos los organismos de seguridad pública que están al frente de esta labor tan importante y que no es otra que el combate frontal decisivo contra estas bandas criminales. Repito el nombre del detenido, Rubberney Vergara Zanabria, de nacionalidad colombiana, requerido por Colombia a través de Interpol con difusión roja por los delitos de narcotráfico y además por pertenecer a una organización criminal como es conocida con el nombre de los rastrojos. Nosotros inmediatamente informaremos a las autoridades de Colombia de este procedimiento importantísimo y seguir profundizando las investigaciones de estas organizaciones criminales que pretenden utilizar nuestro territorio para la comisión de delitos y entre esos el narcotráfico. Sin embargo, al frente tenemos una política orientada al combate frontal contra estos criminales.